Esto porque hay mucho debate de, se pide dinero, se pone una lista de regalos, ¿esto cómo se...? Pues esto ha cambiado mucho, insisto en el cambio de bodas, porque antes se hacía de una manera y ahora se hace completamente diferente. Ahora, el regalo en sí, antes se pagaba el cubierto, por decirlo de alguna manera, y entraba el regalo. Ahora, es imposible, o sea, es decir, lo que cuesta el cubierto, más todos los servicios que... Te digo porque me caso yo, todos los servicios que prestamos nosotros, ya sea autobuses, con los que no cuentan los invitados, muchos de ellos, porque... Y al final es un pico, Jaime, si tú te pones a sumar entre una cosa y otra, todos los servicios que ofrecen en cualquier tipo de boda, muchas veces dicen, no, claro, es que la boda parece un festival que pagas la entrada, no es que parezca un festival, es que realmente, hoy en día creo que podríamos organizar un pequeño festival nosotros, porque eso, autobuses, convites, música en directo, miles y miles de cosas, y ya paro, paro, que no voy a contar más. Oye, Patricia, ¿se puede ahorrar entonces en una boda? ¿Es posible? Bueno, es difícil ahorrar, yo lo que espero es que vuestros invitados sean generosos, y no como algunos que hemos visto aquí que sacan dinero del sobre, y no quiero mirar a nadie. Es posible ahorrar, yo creo que además ellos lo han dicho muy bien, como por ejemplo el vestido, en lugar de hacerlo a medida, lo haces de otra manera, también puedes ir a colecciones antiguas, y ahí hay muchas ofertas, hay muchas casas de novias que venden las colecciones de otros años, o lo puedes comprar de segunda mano, también yo creo que es importante, y lo habéis dicho muy bien, elegir los invitados, porque esto se te va de las manos, y yo aquí, una recomendación que a lo mejor no habéis pensado todos, es elegir dónde te casas, me refiero no ya al lugar exacto, si una finca o un hotel, etcétera, sino a la ciudad. Es mucho más barato, por ejemplo, hacer una boda en Málaga, que hacerla en Vitoria, que es la ciudad más cara de España para realizar una boda. Vitoria, Palma de Mallorca, Barcelona y Madrid son las más caras, pues a lo mejor en lugar de casarte donde vives, te puedes desplazar a otro sitio y salir un poco más barato.